Lo que pasa de Daimon, usted y Yailin chingan, ustedes se cogen, a Yailin era que tenían que ratarle la cabeza por ratrera, entienden, guarde, guarde. Quiero que mi gente sean bienvenidos a un nuevo video de esta plataforma, en este video le presento a la mami Jordan que dice que Daimon y Yailin chingan y dice que hay un maco en el macuto, veamos el video. Me ha quedado mala con este mochiche de Yailin y Tecachi, me da mucha pena, no sé, como yo siento como que es algo raro. Lo primero es, la pelea tan chingida, un minuto, vamos a poner, le dijeron, anda un solo con una vaina en el percuestro, fue a un grupo que le dieron golpe, nada más uno solo inyectado, parece que a ese mismo Daimon y los mismos tigres del estudio le dieron golpe para echarle la culpa a Tecachi, para quitarle guardas a Tecachi, porque no andan toditos inyectados, nada más anda uno solo inyectados y los otros se sanaron ya, hay un maco entre macustos. Y eso dice que no hay cámara, dice que no hay cámara en el negocio. No sé, porque yo siento como que es algo raro. Lo primero es, la pelea tan chingida, un minuto, vamos a poner, le dijeron, anda un solo con una vaina en el percuestro, fue a un grupo que le dieron golpe, nada más uno solo inyectado, parece que a ese mismo Daimon y los mismos tigres del estudio le dieron golpe para echarle la culpa a Tecachi, para quitarle guardas a Tecachi, porque porque no andan toditos inyectados, nada más anda uno solo inyectados y los otros se sanaron ya, hay un tema justo. Y eso dice que no hay cámara, dice que no hay cámara, dice que en el negocio. Y esa es lo que le dice que no hay cámara. Lo que pasa es que ustedes ya le fingan, ustedes se cogen. A Yalin era que tenían que ratarle la cabeza por ratrera, ¿entienden? Guay, guay, guay.